No hay que marchar sin saber el objetivo, así que mira adiós y trasta tu propio camino. No hay que marchar sin saber el objetivo, así que mira adiós y trasta tu propio camino. Soy un guerrero que quiere conquistar los cielos, siempre fijo y preparado para la batalla, con unción hasta los huesos cada vez más fiel, para lo que se venga a cumplir estos dos mis sueños, y que retroceda, que va pa' delante donde está la victoria, y es que toda la gloria viene del más poderoso. Hebreos corazones, somos hacedores y adoradores, del ser más poderoso que existe, sobre el universo y conquistando lo imposible con el Dios, que todo lo puedo sin generar en el rap, y por eso te canto esta canción para ti Jehová. No hay que marchar sin saber el objetivo, así que mira adiós y trasta tu propio camino. No hay que marchar sin saber el objetivo, así que mira adiós y trasta tu propio camino. Guerreros como soldados, siempre preparados, un pueblo radical, quien quiere seguir ese mando, al final de la batalla cada uno recibirá, todo lo que ha aportado, estamos comprometidos a traer nuestras almas, el libro de la verdad no nos dejará, y a nuestros enemigos a todo derrotará, billonarios vencedores, todos somos conquistadores, siempre firmes. La palabra del Señor, Él es todo un guerrero que nos lleva de su mano, y a nuestros enemigos apartados, somos hijos de Dios, y Él no permitirá que nadie nos haga daño, placa, 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 retando a todo el mundo, quien quiere ser un ganador, en el ejército de Dios, Él es todo un campeón, pues Él es el respeto de todo el batallón, creativo disparando todos nuestros almas, y que le lleguen nuestras balas, ese será el saltado, y al que no, ese será aplastado, un ejército, siempre está probado, en el nombre de Jesús, espíritu de muerte, hoy es alguien que he plantado. Linaje es cogido, en lo primordial para un soldado, entrega pasión, fuerza y valentía, en lo que tú necesitas, para ser la autoridad, alcanzando la victoria, con perseverancia y sin perder las esperanzas, Señor, dame toda la unción, para alcanzar lo imposible, con el Dios, que todo lo puedo, puedo hacer con todo, es solo imposible, espero que con esto, hayan entendido el mensaje, que todos nosotros somos guerreros, con su plaza los huesos, no hay que marchar, sin saber el objetivo, así que mira a Dios, y traza tu propio camino, no hay que marchar, sin saber el objetivo, así que mira a Dios, y traza tu propio camino. Vamos a paso lento, pero seguro, estando siempre firme, y sin deberes prematuros, honrándolo en todo momento, nos dará el aliento, en medio de la batalla, no nos tocan a la espalda, pues con su cobertura, tendremos una victoria segura, armados de valor, seguiremos al Señor, nuestro Dios, si marchamos junto a Él, no nos podrán detener, derribaremos las murallas, de cualquier emperador o rey, no hay que marchar, sin saber el objetivo, así que mira a Dios, y traza tu propio camino, no hay que marchar, sin saber el objetivo, así que mira a Dios, y traza tu propio camino.